El Colegio de Abogados recibió a representantes de diversos grupos que se oponen a la utilización del pase sanitario. Mira, a partir de que nosotros, el colegio comunicó, ¿no es cierto?, su rechazo al pase sanitario por considerarlo inconstitucional, yo manifesté a través de los distintos medios periodísticos que iba a recibir a todos los abogados que estaban trabajando en amparo. Bueno, evidentemente acá se llegó no solo abogados, sino más parte de la sociedad civil, pero fue fructífera la reunión y esclarecedora con respecto a la problemática que presenta el pase sanitario y de la cual no desconocíamos. ¿Y el Colegio de Abogados sigue en el análisis? Seguimos en el análisis, básicamente de las acciones a seguir. El análisis de su inconstitucionalidad no nos cabe duda, es inconstitucional, dado que la vacuna no es obligatoria, no hay una obligación de parte de un ciudadano a vacunarse, y lo que el pase genera es, de alguna manera, inducir a las poblaciones a vacunarse. Quiero aclarar que el colegio no está a favor de la no vacunación, sino está a favor de la vacunación. Pero bueno, también del derecho que tiene aquella persona a no vacunarse, sobre todo aquello que desea no hacerlo, porque el derecho a vacunarse es un derecho, o sea, no se lo puede imponer como obligación. Pero me parece que el gobierno debe tomar medidas que son constitucionales, y nosotros también acompañemos esa medida, porque nada más queremos que acompañarlo el gobierno en sus decisiones, cuando se trata de emergencia sanitaria, porque nos preocupa también la situación de la población. Y yo creo que el gobierno en sus decisiones, cuando se trata de la población,